Música Cande Ruggeri y su novio, muy enamorados en Punta del Este, Matías O.S.O. El amor volvió a tocar las puertas del corazón de Cande Ruggeri. ¿Y de qué forma? La hija del cabezón aprovechó un posteo navideño para blanquear su romance con Nicolás Macari. Y, desde entonces, no se separó de este joven emprendedor ligado al deporte, con quien por estos días disfruta de unas románticas vacaciones en Punta del Este. El muchacho en cuestión ya fue integrado a la familia Ruggeri, a pesar de que el cabezón siempre se mostró como un suegro difícil de complacer. Nicolás logró que el exjugador le permitiera pasar las fiestas con ella. La modelo y su novio se muestran muy enamorados en Punta del Este, Instagram. ¿Quién es este joven? Pues ni más ni menos que el nieto del recordado actor Encho Viena. Sin embargo, parece que si logró conquistar al padre de su novia no fue por sus genes artísticos, sino por su afición al deporte y, obviamente, por lo feliz que hace a la joven. Que los cumplas muy, muy feliz, chinito mío, te amo. Por más miradas y risas así, escribió Kande hace unos días con motivo del cumpleaños de Macari, junto a una foto en la que se los ve juntos en la playa. Pero ya venía posteando varias imágenes junto al musculoso muchacho, que acompañó con efusivas declaraciones de amor. Pasión en las playas uruguayas, Instagram. Después de un largo noviazgo de ocho años con Santiago Vázquez, el hermano de Nico, quien ya era considerado como parte de la familia Ruggeri, en 2016 Kande tuvo una breve relación con Benjamín Alfonso. Pero dicen que su papá nunca vio con buenos ojos al actor, quien le hizo un desplante público y la ninguneó en el mes de octubre, durante el cruce que tuvieron en el Bailando 2018. La pareja, en el evento de Fuerza Bruta en el Hotel Enio y Punta del Este, Matías O. Lo cierto es que, más allá del mal momento, todo indica que para entonces la hija de Oscar ya tenía su corazón ocupado. Y por lo que pudieron observar los turistas del Este, la apasionada relación entre Kande y Nico parece estar muy bien encaminada y, tal como se puede ver en las imágenes, van juntos a todos los eventos de la ciudad uruguaya. ¡Gracias!